El Espíritu Santo El Espíritu Santo En esto como en otras cosas parece que hemos ido de un extremo al otro Años atrás que pueden ser 40 años tal vez o 50 años La predicación de los retiros espirituales hacía gran énfasis en los aspectos ascéticos Y en la penitencia y en la abnegación Pero resulta que de ese extremo que tal vez presentaba el cristianismo De un modo bastante lúgubre y bastante oscuro Parece que hemos pasado un cristianismo light Un cristianismo ligero, cristianismo liviano Pareciera que Cristo únicamente vino a esta tierra A recordarnos dos o tres cosas Para las cuales no se necesita ser Cristo ni ser nadie Cosas como por ejemplo que hay que ser buena persona Que hay que ser decente, que hay que tratar de ayudar a los demás Esas cosas ya estaban en el código de Amurabi Esas cosas están en todas las religiones Esas cosas las sabían los romanos Es decir, para eso no se necesitaba Cristo Entonces Hemos pasado a un estado de cosas En el cual las virtudes propias de la cruz No se cultivan No se aprecian Y virtudes propias de la cruz Son las que resultan necesarias para muchas Para muchos elementos de nuestra vida Por ejemplo, piense usted Piense usted en lo que significa la paciencia Y sin paciencia no se puede tener vida comunitaria Piense usted en lo que es la paciencia En su etimología La palabra paciencia Viene del latín paciencia Que es del verbo pazior Y ese verbo pazior es el verbo del padecer Entonces resulta que la paciencia Tiene un elemento de padecimiento Y la incapacidad de padecer unos a otros Hace muy difícil la vida comunitaria Porque la incapacidad de padecer Se convierte en la incapacidad de tolerar Y la incapacidad de tolerar Se convierte en la incapacidad de obedecer Porque si yo esto no me lo aguanto Quiere decir que le traslado el problema A mi obispo A mi provincial A mi superior A mi me saca de aquí La falta de abnegación Es una dificultad también Para el quehacer misionero Ir a las fronteras Como lo pide el capítulo general De los dominicos en Ávila Ser predicadores de fronteras Suena muy bien en el papel Pero para estar en la frontera Hay que incomodarse Hay que perder privilegios Para estar en la frontera Hay que padecer Entonces si no hay Un lugar para el padecimiento en mi vida Entonces nos volvemos todos Lo suficientemente cómodos Para no anunciar Otro aspecto de la vida De nuestra vida consagrada Y apostólica Que sale perdiendo Por falta de amor a la cruz Es la verdadera denuncia Eso también pierde Porque denunciar es arriesgarse Entonces cuando hablamos De la falta de amor a la cruz Es inevitable Que preferimos encontrar disculpas Que nos cobijen a todos Es preferible taparnos todos Con la misma cobija De mediocridad Que dar pasos Para que las cosas cambien Otro ejemplo más Algunos de nosotros Hemos sido o somos Superiores en distintas comunidades locales Resulta más cómodo Para el superior Deja que cada uno Lleve su vida No me meto con nadie Cada uno sabrá Y entonces empezamos A hacer racionalizaciones Acuérdense que hay una mentirota Y dos damas de honor La mentirota Que somos buenos Y la primera dama de honor Son las racionalizaciones Entonces empezamos A racionalizar En mi comunidad Por ejemplo Es frecuente esta racionalización Bueno ya cada uno sabe Lo que tiene que hacer Esa frase típica De un superior Que no quiere sufrir No me meto con nadie Bueno ya Si aparece un problema Demasiado gordo Demasiado complicado Pues ya tocará abordarlo Pero si no aparece nada Demasiado conflictivo Entonces el obispo Deja hacer a sus curas El provincial Deja hacer a sus frailes Dejar hacer en francés Se llama Les sé faire Les sé faire Les sé pasé Dejar hacer Dejar pasar Entonces la falta De amor a la cruz Hace que nosotros Nos volvamos Mediocres Unos con otros La falta de amor A la cruz Hace que el superior No se incomode La falta de amor A la cruz Tiene otra consecuencia Que la ha comentado El maestro De la orden Bruno Cadore En visita a mi provincia En Colombia Son cosas que uno En el fondo sabe Pero que bueno Que se las recuerde Decía Bruno Cadore Que se va metiendo La costumbre De las obediencias Negociadas Es decir En estos términos El provincial Habla con un fraile Y quiere trasladarlo A un lugar Que supone Como una especie De degradación Es decir Que lo está bajando De ciertos privilegios Y lo está enviando A un lugar más incómodo Con menos recursos Y entonces El provincial Habla Con el fraile Y le dice Lo siguiente Ayúdame Con ese trabajo Unos dos años Unos tres años Y después Entonces Vamos Con lo del estudio Que me decías Porque tú querías Hacer un estudio En Francia Tú querías Ir para Taiwán Tú estabas pensando En un curso De pastoral En Bielorrusia Entonces Por ahora Unos dos o tres años Me ayudas con esto Y ya después Yo te cambio Como quien dice Para que te tomes Este trago amargo Te lo envuelvo En un poquito De dulce Con la promesa De un cambio Pronto Bueno Resulta que eso Hace muchísimo daño Nos explicaba El maestro De la orden Entre otras cosas ¿Por qué? Porque la persona Que va a una casa Pensando que va Únicamente Por dos añitos Nunca se pone La camiseta Nunca asume De veras La obra Nunca aprende A querer la obra Sino que está Únicamente Trabajando Al mínimo Hoy todos estos Aparatos Electrónicos Que tenemos Tienen una modalidad Que se llama Stand by Stand by Es que está Encendido Pero con un gasto Mínimo De electricidad Ahí como Esperando Esperando Entonces resulta Que tenemos Muchos religiosos En stand by Es decir Están Pero ahí Como esperando Esperando A ver Entonces yo llego A la parroquia A esa parroquia Incómoda En ese clima Incómodo Con esa gente Inculta Donde estoy Lejos de mi familia Donde estoy Lejos de mis amigos Donde estoy Lejos de mi mundo Pero yo le hago Caso al provincial Y entonces Hago la cara Del que tiene Que atravesar Una plaza Muy grande Está lloviendo Y no tiene paraguas Entonces nada más Se encorva un poco Hace mala cara Trata de no mojarse Y repite En su interior Mal paso Darlo rápido Mal paso Darlo rápido Ese es un tipo De obediencia Negociada Que hace muchísimo Daño Porque claro Cómo se siente Tratada la gente De ese lugar Incómodo Siente Siente que cada dos años Le están cambiando Los padres Siente que cada dos años Llega otro Que llega siempre De mala cara Llega otro Que además Llega a pedazos Ese es otro tipo De cosa muy interesante Así como la profesión aquella Entonces hay unos Que llegan a pedazos Entonces mandan Una cosita Los asignaron A tal parte Entonces mandan Una cosita No yo ya mandé Una cosita Una cosita Fue que mandó Dos cajas Donde están Papeles viejos Cuatro libros Y un breviario En latín Y luego manda Otras dos cajas Y luego llega Y almuerza Con la nueva comunidad Y se devuelve Haciendo tiempo Para que pasen rápido Esos dos años La falta De abrazar El misterio De la cruz Nos vuelve Cómodos Nos instala Mata El quehacer Misionero Destruye La vida De comunidad Y hace que Ofendamos Especialmente A los pobres Entonces nos recordaba El maestro De la orden En su comentario Sobre esta materia Cada persona Al llegar Al llegar a un determinado Sitio Al llegar A una determinada Casa Es necesario Que tome Que abrace Esa nueva Situación Con todo su ser Con todo su ser Es la única Es la única manera De responderle A Jesús Es la única manera De responderle Al evangelio Es la única manera De responderle A nuestro pueblo Que merece Respeto Entonces la gente No tiene por qué Pagar tus malas Relaciones Con otras hermanas O con la provincial O con la familia O con no sé qué Y entonces llega uno A presentar Su amargura Y a descargar Su amargura O su descontento Con la gente Que no tiene nada Que ver con eso Y esos son Los pequeñitos Esos son aquellos De los que Cristo dijo Hay de aquel Que escandalice A uno de estos Y nosotros Nos volvemos Motivo de escándalo Porque la gente No entiende Qué hace una religiosa Descontenta Amargada Malacarosa Y yo que le hice A esa vieja Claro Eso es lo que La gente siente Es un deber A ver A ver si nos logramos Entender hermanas Es un deber Nuestro Transparentar La alegría Del evangelio Y usted debe Considerarse en pecado Si no muestra Esa alegría Porque usted Está ofendiendo A gente Que es supremamente Amada por Cristo Y ese pecado Lo cometemos Con mucha frecuencia ¿Por qué tiene La gente Que pagar El mal genio La mala noche O la mala digestión De un cura? ¿Por qué tiene La gente Que pagar Que el tipo No se entiende Con el obispo? ¿Por qué tiene La gente Que pagar Que él creía Que lo iban A mandar a estudiar Pero no lo mandaron A estudiar Lo mandaron A la porra? ¿Por qué La gente Va a tener Que pagar eso? Pues nosotros Por falta De amor Al misterio De la cruz Cometemos Ese pecado Nosotros Cometemos Ese pecado Pero como No es pecado De faltar A la misa Como no es pecado De que ahorquea Otra monja Y como no es Pecado sexual Entonces A duras penas Habrá quien Se confiese De eso Le puedo asegurar Que si esa misma Hermana Se da cuenta Que ha consentido Un mal pensamiento Sexual Por tres minutos Ya se siente Sucia Y ya siente Que está faltando A sus votos Y está bien Está bien Que tenga esa Delicadeza De conciencia Yo no estoy diciendo Que seamos Laxos En materia De castidad Lo que estoy diciendo Es que es una Gran incoherencia Que cualquier Cosita que tenga Que ver Con la castidad De una vez Nos parece La peor monstruosidad Y mientras tanto ¿Dónde está Este tipo de amor Que la gente Merece Que la gente Necesita Por eso Algunas personas Se preguntan Bueno y esta ¿Por qué se entró De religiosa? Y ahí es donde Vienen los chistes Ridículos Porque no Encontró No dicen Con quien Sino contra quien Como no encontró Contra quien Casarse Entonces Entró de religiosa Y a mi me hace Acordar De las palabras Del profeta Ezequiel Por causa De ustedes Mi nombre Es profanado Entre las naciones Nosotros entonces Como religiosos Tenemos El deber Que puede parecer Un deber Espantoso Pero ya vamos a ver Que no es necesariamente así Nosotros tenemos El deber El deber De ser Transparencia De la buena Nueva Del evangelio Como hago yo Para infundir En los corazones De mis amadas Hermanas De mis amadas Religiosas Que la única Manera La única Manera De servir al pueblo Es con alegría La única Con alegría Con gusto Es la única Manera Pero eso No es posible Sin una visión Muy profunda Del misterio De Cristo Y sin una visión Muy profunda De lo que significa Evangelizar Porque el que cree Que evangelizar Es hacer Aquellas actividades Que a mi me gusta hacer Pues entonces Cuando las cosas No le salgan bien Va a ponerse La otra máscara La máscara De la amargura A todos Hay cosas Que nos gusta hacer Por ejemplo A mi me puede gustar Muchísimo Tocar la guitarra Cantar Que agradable Estar con un grupo De jóvenes Cantar Compartir una fogata La gente ride La gente comparte En un momento dado También aparece El sentimiento Quizás un abrazo Quizás una lágrima Un momento memorable Quedan las fotos Y se publican En Facebook Bellísimo todo A mi Ese apostolado Me fascina A mi me parece Que yo nací Para eso Yo creo Que eso es lo que yo Vine a hacer A la comunidad Pero cuando yo Ya estoy así Convencido Entonces se le ocurre A alguien A alguien En la comunidad Que yo sirvo Por ejemplo Para maestro De postulantes Maestro De postulantes Entonces partamos De la base De que toca Volver a madrugar Bárbaro Maestro De postulantes Entonces ¿Qué viene a suceder? Que como no corresponde A lo que a mi Me gusta hacer Entonces Yo Eso otro Que me ponen a hacer Lo hago A disgusto Y el disgusto Se me tiene que notar Porque si hago Las cosas bien Me dejan más tiempo Entonces hay que hacer Las cosas mal Para que me cambien Hay que hacer Las cosas a disgusto Tengo que hacer Un problema Y esas cosas Pasan por la mente De hombres Y mujeres Que han hecho votos Esas cosas Pasan por la mente De hombres y mujeres Que comulgan Todos los días Esas cosas Pasan por la mente De gente Que vive con un Cristo Yo tengo por aquí uno ¿No? Bellísimo además Gente que anda Con un Cristo Pero que parece Que no se toma El trabajo de leer Que es lo que aquí dice ¿Cuál es el mensaje Que está aquí? ¿O esto qué? Es un adorno Lo que usted lleva Al cuello ¿Qué es un adorno? Porque no se pone Una media luna Entonces Póngase un osito panda Estoy ayudando A proteger El medio ambiente Póngase alguna otra cosa Llevar la cruz Colgarse la cruz Es colgarse de la cruz Colgarse la cruz Es colgarse de la cruz Pero claro El secreto de la cruz No está en el dolor El secreto de la cruz Está en el amor Y es el amor El que hace Que en medio De todos los cambios Que tiene una vida Y en medio De los distintos Apostolados Y en medio De los distintos Trabajos Responsabilidades Yo encuentre Que hay un hilo De oro Que guía mi camino Y yo encuentro Un motivo Para estar alegre Ustedes saben Que San Pablo En la carta A los filipenses Le dice a esta comunidad Alegraos En el Señor Os lo repito Alegraos Y durante muchos años Yo he visto Ese texto Como si fuera Una especie De voz de ánimo Alégrese Quizás no es una voz de ánimo Quizás es una orden Un mandato Es un mandato Y la falta De alegría Por supuesto Alegría En Cristo No tiene excusa Que hay muchos Pecados En la iglesia Que estamos En una situación Dramática Pues en esa Situación dramática Tú tienes Que ser Persona Que acoge Que recibe Precisamente En los momentos De mayor Dramatismo De la historia Y hay muchos Pecados Y todo va a explotar Porque ya llegamos Al 2012 O sea que este es El último retiro Ya esto se acabó En diciembre Se acaba Pero ya no alcanzamos A otro retiro Esto se acabó Ya esto va a explotar Pues precisamente Si todo va a explotar Este es el momento De acoger De recibir De amar Este es el momento De amar Cuanto más Cuanto más Dramática La situación Cuanto más Difícil La vida De la gente Más necesario Es ese mensaje De amor De acogida De alegría Es un mandato Bueno ahí Hemos terminado La primera parte De esta enseñanza Esa primera parte ¿Cuál es? Que el olvido De la cruz Trae gravísimas Consecuencias Y que el olvido De la cruz Se convierte En olvido De la alegría Parece una gran paradoja El olvido De la cruz Se vuelve Olvido De la alegría Y uno dice Pero como así Si la cruz Es dolor Y nos olvidamos De la cruz Debería haber alegría No es cierto Únicamente El que abraza La cruz Conoce la alegría Únicamente El que la abraza Pero tiene que notarse Yo vengo De la espiritualidad De la renovación Carismática Católica Y por eso Me encantan Muchos Muchas melodías Muchos cantos De la renovación Como ese que dice Que se te note Hermano Que se te note Tiene que verse Que Jesús Está en ti Porque si entonces Tú llevas una cara De tragedia ¿Y por qué Llevas esa cara? Porque Jesús Está en mi ¡Ay quíteme ese Jesús! Claro Si Jesús Lo vuelve a uno así Por favor Quíteme ese Jesús Y luego preguntamos Bueno ¿Y qué será Lo que está pasando Con las vocaciones? ¡Espantadas! Sin embargo Debo decir Debo decir Que Hay muchas Hermanas En muchos momentos Que sé que viven Con gran generosidad Y alegría Su vocación Lo que sucede Es que obviamente En la predicación Hay que hacer Las denuncias Del caso Porque si no ¿Para qué Está uno aquí? Entonces el primer punto De la predicación Era El olvido de la cruz Trae graves Consecuencias Y el olvido de la cruz Supone El olvido De la Alegría Cosa que es gravísima Porque si se olvida La alegría Se pierde capacidad De evangelización No la alegría Superficial Por supuesto Es la alegría Profunda De sabernos Amados Hasta el extremo Pasemos a la segunda Parte entonces Miremos Un poco más De frente El misterio De la cruz Para relacionarlo Con nuestra propia vida Lo que más destaca Cuando uno ve a la cruz Es el dolor Eso es lo primero Que sobresale Dolor espantoso Dolor atroz Dolor sin descanso Dolor Que produce en nosotros Temor Distancia Pero me parece Que para llegar A querer la cruz No puede quedarse Uno únicamente Con el tema Del dolor Hay una serie De temas Bíblicos Que concurren Hacia la cruz Y que aparecen Debidamente Referenciados En los relatos De la pasión Quiero Referirme En particular A los siguientes La cruz Tiene relación Con la noche Acuérdate Como en el momento En el que Cristo Está en la cruz Se oscurece Durante tres horas Se oscurece El día Y era mediodía Pero se oscurece La cruz Tiene que ver Con la noche Entonces La cruz Tiene que ver Con la soledad Expresada Dramáticamente En aquel Clamor de Cristo Del Salmo 22 Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Entonces La cruz Tiene que ver Con la noche Y tiene que ver Con la soledad O con el abandono La cruz También tiene que ver Con el desierto El profeta Oseas Había Anunciado De parte De Dios Que el lugar Del amor Es el desierto Es el lugar Donde Dios Entrega su amor Es el lugar Donde renueva Su alianza Pues bien El lugar Donde Dios Nos ha entregado Su amor El lugar Donde Él Ha sellado Su alianza El tálamo Nupcial de Cristo Es la cruz De manera Que la cruz Es también Desierto Cuando pensamos En estas Distintas Dimensiones No debemos Olvidar Otra Que está Ahí presente Y que también Va por la letra D La cruz Es el lugar De la desnudez Desnudez Que significa Humillación Que significa Desprotección Pero que significa También Revelación Revelación De la verdad Profunda Entonces Lo primero Para empezar A amar la cruz O para renovar Nuestro amor A la cruz Y lo primero Para retomar La cruz En nuestras vidas Porque el olvido De la cruz Trae gravísimas Consecuencias El olvido De la cruz Nos vuelve Mediocres Nos vuelve Rebeldes Nos vuelve Cómodos Acaba con Nuestro vigor Misionero Hace que seamos Un escándalo Para los pobres Y los pequeños Por eso Hay que Volverse a enamorar De la cruz Hay que Abrazarla Con gratitud Pero para eso Hay que conocer Algo de su misterio Ya sabemos Que en el fondo Su único misterio Valioso Es Cristo Y el amor De Cristo Pero Estas palabras Que acabamos De mencionar Nos ayudan A entrar En esa realidad En ese misterio Profundo Fíjate entonces Fíjate entonces La cruz La cruz Tiene que ver Con la noche Con el desierto Con el abandono Con la desnudez Con el dolor Con la revelación Con todo eso Tiene que ver La cruz Y yo creo Que nosotros Empezamos A amar la cruz Cuando vamos Encontrando Que alguna De esas palabras Ha sido significativa Y ha sido útil Para nosotros Es decir Cuando Nosotros podemos Repetir La frase Que dijo El salmista Me estuvo bien El sufrir Así aprendí Tus justos Mandamientos Ese hombre Quien sabe Que experiencia Pasó Pero el hecho Es que Él le encontró Algo bueno A su sufrimiento Cuando uno Le encuentra Algo bueno A una de estas Palabras Y por eso El camino De cada una De ustedes Tendrá que ser Distinto Porque la experiencia Vital La historia De cada una También es distinta Pero estas palabras Son las palabras Que nos ayudan A conectar Con el misterio De la cruz A ver si logro Explicarme mejor Toma las palabras Que hemos dicho Es decir Las palabras Dolor o sufrimiento Noche Desierto Desnudez Revelación Desprotección Soledad Abandono Son palabras Que tienen en común Ser experiencias En general Negativas O por lo menos Incómodas Pero estoy seguro Que algunos De nosotros Hemos pasado Por esas experiencias Por alguno De esos nombres Por alguna De esas palabras Y en esas palabras Hemos encontrado Algo bueno Eso bueno Que tú hayas encontrado Ese es tu camino No existe Una receta Que sea idéntica Para que Uno diga Por este camino No se puede llegar A amar la cruz Eso no existe El camino Para amar la cruz Es un camino Completamente personal Porque si estamos Hablando de amor Dios no se repite En dos personas La historia De amor Que Dios Lleva contigo No necesariamente Es igual A la que lleva Conmigo Es posible Que en tu vida Una experiencia De abandono Haya terminado Siendo una experiencia De redención De gracia De alegría De plenitud Y quizás Esa no es Mi experiencia Es posible Que tú hayas Vivido Lo que dice El salmo Me estuvo bien El sufrir Así aprendí Tus justos Mandamientos Pero quizás La hermana Que está a tu lado Tiene una experiencia Diferente Para ella Más bien Un momento De humillación Un momento De desconcierto Y de confusión Fue el principio De una actitud Nueva Mucho más sincera Mucho más auténtica En el momento De asumir su vocación Es decir Lo que llamamos Esa desnudez Existencial O emocional Porque muchos De nosotros Nos ponemos Tantas máscaras Nos cuidamos Tanto De proteger Una imagen Que finalmente Cuando cae Esa imagen Que a veces cae Cuando aparece Nuestra realidad Cuando nos descubren En la mentira Cuando nos descubren En la trampa En esos momentos Es como si quedáramos Desnudos Es a ese tipo De desnudez O de desprotección O de revelación Del que estoy hablando Por supuesto Cuando aparece Esa verdad Cuando aparece Esa realidad Esa trampita Ese guardado Eso que tú no querías Que se supiera Y de pronto De repente Se sabe Se sabe todo Y tú te sientes Muy mal Pero quizás Quizás Esa experiencia Tan humillante Te sirvió Para asumir Tu vida religiosa Desde un enfoque Distinto Quizás 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 Encontrarlo Entonces Hay personas Que tienen Experiencias De desierto Podemos citar El ejemplo De una religiosa Que siempre había estado En pastoral juvenil Y ella se sentía Muy feliz En su pastoral juvenil Porque resulta Que le encantaba Rodearse de gente Más o menos De su edad Le gustaba Reír Hasta que le lloraban Los ojos Y le dolía La barriga Le gustaba Escuchar A esos jóvenes Y sentir Que podía Aconsejarlos Le gustaba Sentir La calidez De un abrazo Un abrazo Sincero Un abrazo De amigo Un abrazo De amiga Y ella se sentía Muy feliz En eso Pero resulta Que se presentó Una emergencia Una situación De esas Que no faltan En las comunidades Y en esta situación Se le pidió En obediencia Que ella Acompañara A una comunidad Que tenía Una casa de retiro Que quedaba Allá pasando La peña Donde se devuelve El viento Es decir Era un lugar Tan lejano Era un lugar Tan distante Que Para describirlo Con una sola palabra Ni siquiera Entraba El celular Y eso Si que le dolió Sentir que su celular Quedaba reducido A la condición De pizapapeles Uy Eso le dolió Terriblemente Eso le pareció Espantoso Le pareció Humillante Sintió Que estaba En la cola Del mundo Sintió Que estaba En un hueco Profundo Sintió Que su vocación Se desvanecía Porque tenía Que estar En esa casa Yo que hice Si yo me portaba Bien Mis jóvenes Al principio Los jóvenes Son agradecidos Al principio Pero uno Comprueba una cosa Muy rápidamente Si ha trabajado Si ha trabajado con jóvenes Y es que así como lo quieren a uno Aprenden a querer a cualquiera Y eso si que duele Porque entonces Al principio Lo llaman Uno tenía Dieciocho jóvenes Que consideraba amigos Y al principio Por ahí hay unos tres Que lo llaman Y después va quedando una Y la única Que queda Es la esquizofrénica Que no tiene Nadie más Con quien hablar Y que siempre Repite los mismos problemas Entonces uno dice Por lo visto Yo no soy digno Sino de la amistad De la esquizofrénica Y se acabaron Mis amistades O sea que no es solo La soledad De que me mandaron A la cola del mundo No es solo esa soledad Sino la soledad De darse cuenta Que detrás De todas esas risas De las jóvenes Las muchachas Que cantaban Y la hermanita Y la hermanita Para arriba La hermanita Para abajo Hermanita Mira te hice esto Hermanita Te escribí esto Y uno Uno va Uno va amarrándose Y lo van amarrando Con eso Mira que te escribí esto Y entonces le llegan Con un papelito Que tiene una florecita Y no se que Y entonces Le empiezan a decir A uno Lo mismo Que un transformer Ustedes saben Quienes son los transformers Esos muñecos De las películas Ustedes no ven casi películas Pero tal vez Algunas saben Lo que es un transformer Pues un transformer Le dijo a otro transformer Nunca cambies Entonces Le empiezan a mandar A uno Papelitos de esos No Ay hermanita Nunca cambies Y tal Y la hermanita Siente como soy de especial Como me quieren Ay estos muchachos Tan especiales Pero muy pronto Cuando está ya metida En ese hueco Donde no entra El celular No entra No hay manera De que entre Su celular Se volvió Un pisapapeles No sirve Para nada Su celular En ese lugar Escondido La hermanita Cae en cuenta De algo Ahora Le estarán Mandando Los papelitos Del nunca cambies A otra Eso se parece A los noviazgos ¿No? Cierto Cuando rompe Con el novio Y después Tiene que hacer cuentas Bueno Ahora le estará diciendo Las mismas cosas Que me decía a mi Se la estará diciendo A la de turno Lo mismo le pasa A uno con los jóvenes Pero uno cree Que uno ama A los jóvenes Uno cree Que los ama Pero uno cree Que los ama Porque a veces Es muy agradable Estar con ellos Y uno cree Que los ama Y uno cree Que ellos lo aman A uno Hasta que le pasa Una experiencia De esas Y cuando le llega Una experiencia De esas Y ya le dejan De mandar tarjeticas A uno Y ya no los saludan Y ya cambiaron Cierto Porque la idea Era que uno no cambiara Pero ellos si cambian ¿No? Entonces Cuando ya todo eso pasa Entonces uno descubre Que uno no amaba tanto ¿No? Uno amaba Lo que se sentía Estando con ellos Uno amaba La alegría Que ellos tenían Uno amaba El ambiente De confianza De gozo Y no nos digamos Mentiras Todos somos humanos Uno amaba El cariñito El cariñito Uy Esa es una cosa Que lo amarra A uno tanto Que le muestran Cariño Que no sé qué Y la gente A veces es muy expresiva Y lo abraza a uno Y entonces uno Y no hay nada De pecaminoso En eso Pero es rico Es muy agradable Recibir un abrazo Así con cariño Y usted es la hermanita Y mi vida cambió Y uno dice No, no, no diga eso Pero por dentro Uno piensa Ay qué bonito Qué gran religión A esta hermanita La enviaron En un bus Destartalado Y ella vio Que había un lugar Que decía Aquí queda la porra Pero ese lugar Quedó atrás O sea Ella estaba Más allá De la porra Y llega Oye Llega a ese sitio Y allá En esa soledad En esa soledad Entonces se sienta La hermanita En la capilla Y cae en cuenta De una cosa Por fin Después de cuatro De cinco De seis años Por fin tengo tiempo Para hacer una meditación Porque antes Tenía que hacer Tantos powerpoint Tenía que hacer Tantas carteleras Tenía que ensayar Tantos cantos Tenía que responder Tantos correos Tenía que responderle Los SMS Tenía que responder Tantos mensajes Tenía que hacer Tantas cosas Que nunca Tenía tiempo Para hacer Una meditación Entonces la hermana Se sienta Y durante semanas Durante semanas Probablemente semanas Ella No solo se sienta Sino que se siente Mal Se siente mal Porque siente Que la castigaron Siente que la vida Es injusta Siente que nadie La quiere Siente que la comunidad Así le pagan a uno Yo que estaba Trabajando bien Pero es que no miran El carisma que uno tiene No lo toman a uno En cuenta A la tercera semana La hermana Cae en cuenta De que en ese cuartico También está Jesús Que resulta que hay un sagrario Y que en ese sagrario Está Cristo vivo Por fin A las tres semanas Como que cayó en cuenta Porque en tres semanas Ella no veía a Jesús Solo veía su Dolor Su situación Ella estaba Completamente Vuelta Sobre sí misma Lo único que contemplaba Era lo que dice El libro De las lamentaciones Es decir Mirad Y ved Si hay dolor Como mi dolor Pero que ya ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué? Pero después De esas tres semanas Un día Cae en cuenta Que ahí está Jesús Y cae en cuenta Que Jesús Está vivo Y está amando Y entonces Se le ocurre Abrir un libro Que solo lo abría Para preparar Una catequesis Que ese es el pecado De casi todas Las religiosas jóvenes Espero que las de aquí Aquí hay varias jóvenes Miren Espero que todas Estas religiosas Jóvenes Vitales Hermosas En Cristo Que espero Que todas Ustedes No cometan El pecado Que les voy a decir El pecado Típico De la religiosa Joven Es un pecado Bíblico ¿Qué será? El pecado Bíblico Es que la religiosa Joven Solo abre La Biblia Para preparar Su clase Para preparar Su catequesis Es decir Convertir A la Biblia En una Cantera De la cual Yo saco Lo que le voy a dar A otros Hace cuánto tiempo Yo no miro a nadie Hace cuánto tiempo Hermana religiosa Joven Usted No abre La palabra De Dios Para usted Para usted No me refiero Al oficio divino Que eso nos corresponde Como deber Me refiero A usted En esa Soledad De amor Con Jesús Abrir La palabra De Dios Para usted ¿Cuál es Hermana religiosa Joven? Porque yo supongo Que todas las mayores En esto son muy juiciosas Obviamente Se entiende Que tienen sus costumbres Claro Se supone Que las mayores Dan el ejemplo Yo parto Esa base Claro Por eso solo Le hablo a las jóvenes Entonces Hermana religiosa Joven Aunque uno va cambiando La definición De joven Mi mamita Que murió Hace dos años A los 78 De edad Llamaba A jóvenes A los de 60 Uno va cambiando La definición De joven Pero para efectos De esta conversación Hermana religiosa Joven Usted Tiene un plan De lectura Para usted Plan de lectura Para usted Su lectura Espiritual Hermana Su lectura Bíblica Su lectura De los padres De la iglesia Su lectura De Santo Tomás De Santa Catalina Usted Tiene su plan De lectura Para usted La inmensa Mayoría De las religiosas Jóvenes Que yo conozco Creo que no Sé de ninguna Excepción Pero las excepciones Pueden estar aquí Yo no estoy diciendo Que no La gran mayoría De las religiosas Jóvenes Son felices Con su Biblia Pero la Biblia Es que Es una cajita De la cual Sacan cosas Para pasárselas A los alumnos Para pasárselas A los retiros Uy me toca organizar El retiro del mes Ahora yo Que hago Que hace A ver Hablemos Por ejemplo De misión Venga a ver En la Biblia Misión Misión Para aquí Misión Para allá Aquí está Este texto Preciso Ahora con este texto Hago un powerpoint Entonces Esta hermanita La que Fue enviada Más allá Del letrero Que decía Aquí queda La porra Esa hermanita Que fue enviada Lejos Muy lejos Ella sentía Que ya estaba En un universo Paralelo Esa hermanita Descubrió Que podía Abrir la Biblia Que no le pasaba Nada a las manos No se ampollaban No se le caían Sintió Que podía Abrir la Biblia Y que podía Acercarse A la palabra De Dios Porque Ella Ella Necesitaba De Dios Entonces En su exilio Allá lejos Más allá De la porra Ella encontró Que si Necesitaba De Dios Que si Tenía Hambre De Dios Cuando Ella Descubrió Que ella No únicamente Las muchachitas Del grupo Juvenil Las que La abrazan Con cariño Las que Le mandan Florecitas Nunca Cambies Cuando Ella Descubrió Que ella Necesitaba De Dios Entonces Se empezó A sentir Que su vocación Tenía que hacer Un cambio Así Y que lo que Ella había puesto En la base No era lo más Importante Y que ella Tenía que darle La vuelta a la vida Para que Recuperara Su base Propia Y mi base Propia es La unión Con el amor De mi alma A quien Encuentro Especialmente En la eucaristía En los demás Sacramentos En la palabra De Dios En la oración Ella se dio cuenta Y esta fue Una comprobación Que le trajo Escalofríos Y que hizo Que esta mujer Se sonrojara Ella solita Nadie la vio Ella solita Se sonrojó ¿Cuándo? Cuando se dio cuenta Que a ella Le hacían más falta A los jóvenes Que la falta Que ella Le hacía A los jóvenes Mire esto Es muy importante Escuchenme bien Las jóvenes Yo supongo Que las mayores Tienen todo esto Muy bien resuelto Pero las jóvenes Escuchenme por favor Uno de joven Yo pasé por ahí Fui joven Ya soy viejo Nunca he visto Un justo abandonado Mire Yo le digo una cosa Uno cree Uno cree Que uno está Haciendo mucho bien Porque se siente Muy bien Esa frase Escriba La que le va a servir Uno cree Que está haciendo Mucho bien Porque se siente Muy bien Ese es un error Que uno comete Y uno cree Que la gente Lo necesita tanto Como a veces Uno necesita La gente Y eso si que pasa En todo lo que tiene Que ver con niños Y con jóvenes Porque los jóvenes Si uno tiene Un poquito de sensibilidad Los jóvenes Le roban el corazón A uno Y uno aprende A quererlos Y uno vive Sus historias Y uno quiere Que todo le salga Bien a ellos Y uno Es como Como el que cultiva Un jardín Es algo muy bonito Pues esta hermanita Que fue enviada A este lugar Recondito Esta hermanita Resulta Que empieza A caer En la cuenta De algo Que no había querido ver Y oiganme lo que voy a decir Algo Que nunca hubiera visto Si la dejan Donde estaba Si a ella La dejan De un colegio A otro colegio Y de un grupo juvenil Al otro grupo juvenil Y ahora con la guitarra Y ahora con la orquesta Y ahora con la fiesta Y ahora con el paseo Y vamos con las exploradoras Y vamos con los exploradores Los Boy Scouts Las Girl Scouts Y vamos Y vamos a hacer Y a hacer Y hacer Y sigamos haciendo Y el activismo Y sigamos Viva el activismo Si a ella La hubieran dejado así Nunca 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 Hubiera caído en cuenta De las cosas Que estoy diciendo Entonces Ella sentada Por allá En su capillita Ella sentada Por allá Se sonroja Se sonroja Y se avergüenza Porque cae En la cuenta De algo Dios mío Me hacen más falta A ellos a mí Que yo a ellos Porque ya ellos Claro Al principio Le dicen a uno No Ya ahora todo Se oscureció El mundo es triste Porque tú te fuiste Y entonces uno dice Sí yo sabía Que es así Pero vayan Quédense Donde la provincial Ahí está Ahí está Yo sí lo dije Pero es que son así Son obstinadas ¿Cómo es que quitaron De ese lugar Esta pieza fundamental? Bueno Después de sus tres semanas De estar por allá De renegarse Llegó un momento En el que ella casi Se volvió protestante De todo lo que protestaba Después de todo eso Que le pasó Empezó a descubrir Cosas Empezó a descubrir Que le hacía falta A Jesús Empezó a descubrir Que podía gozar En la compañía Del amado Empezó a descubrir Que a ella Le hacían más falta A los muchachos Que la falta Que ella le hacía A los muchachos Y ese descubrimiento Fue muy importante Porque cuando ella Se dio cuenta De eso Descubrió que su amor No era desinteresado Que que Así como le está oyendo Cuando yo tengo Tanta Tanta necesidad De los otros Quiere decir Que mi servicio A ellos No es completamente Desinteresado Porque yo estoy Esperando recibir Recibir que? Recibir compañía Recibir alegría Recibir Hombre Recibir ese abracito Que se siente rico Recibir esa sonrisa Sentirme aceptada Sentir que un día Me preguntan Sentir que me hacen reír Sentir que tienen Sus apuntes Y que me incluyen En sus chistes Terminemos esta historia De la religiosa joven Esto se llama La parábola De la religiosa joven Terminemos la historia Ella estuvo En esa casa Esa casa Que queda retiradísima Donde no entra nada Ya dijimos Que viento no había Porque el viento Se había devuelto antes Entonces no había viento No entraba el celular Era una cosa difícil Cuando ella llegó Todo lo veía En blanco y negro Como los televisores viejos No tenía ni siquiera color Pero seis meses después Esta hermana Ha hecho un proceso Eso es lo que nos tiene Que pasar a nosotros Ese proceso Se llama Conocerse a sí mismo Ese proceso Se llama Dejar de decirse Mentiras Ese proceso Se llama Redescubrir a Jesús Ese proceso Ese proceso Se llama Volverse A enamorar De la vocación Esta hermana Se dio cuenta De muchas verdades Como las que hemos dicho Como que ella Nunca tenía tiempo Para el Señor Como que ella Solo abría la Biblia Para sacar citas Para sus powerpoint Era la única razón Por la que abría la Biblia Como que ella Nunca leía nada Tenemos una crisis Empecé esta reflexión Hablando de las crisis Tenemos crisis De muchas cosas Otra crisis Que tenemos Es crisis de lectura ¿Qué está leyendo usted? Además del periódico Y de preparar unas clases ¿Qué lee usted? Que sea Alimento Alimento espiritual Que lo cultive O que la cultive A usted Como persona Como cristiana Como mujer Como consagrada Que lee usted Que valga la pena Y permítame Que anote Que sea sólido De por Dios Que sea sólido Y padre Cormier De esa tradición francesa Que es tan seria Tan profunda Él sí que sabía De eso De la importancia De la lectura espiritual Yo creo que Ese elemento Vale la pena Es decir Volver un poco más A esa fuente Les puede hacer Muchísimo bien A ustedes Padre Cormier Fue un hombre De un vuelo intelectual Muy alto Y de unos horizontes De pensamiento Muy altos Realmente Fue un hombre Que se anticipó En muchas cosas A lo que hoy Llamamos globalización Era un hombre De una visión Muy universal Vale la pena Profundizar En la espiritualidad En el ejemplo En la vida Del padre Cormier Es impresionante Entonces hermano ¿Usted qué está leyendo? No, estoy leyendo Este manual ¿Manual de qué? ¿Cómo hacer mejores Powerpoint? Bueno, está bien Y después de eso ¿Con qué va a seguir? Con este otro libro ¿Cómo se llama ese libro? 800 canciones En guitarra Bueno, está bien ¿Qué más va a leer usted? Bueno, tengo otro libro De Sudoku Ah, bueno Hermana ¿Cuándo va a empezar usted A leer? ¿Cuándo va a empezar usted A cuidar, verdad Su corazón Su vocación Su espiritualidad En Colombia Tenemos la historia De un obispo Que trataba De hacerle Recomendaciones A sus sacerdotes ¿No? Que llevaran Una vida Un poco más Más culta Que repasaran Su teología Esto era Una diócesis Bastante rural Allá en Colombia Finalmente Como no lograba Que le entendieran Ni de una manera Ni de otra Le digo Mire En resumen Ya no compren Más vacas Compren libros Decía el obispo Ya no compren Porque resulta Resulta que Todos sus curas Se habían vuelto Canaderos A acumular vacas Eso sí Entonces las conversaciones Entre curas Era bueno ¿Y cómo está El ordeñadero A no sé dónde? Era la conversación Entre los curas De un encuentro De ganaderos Bueno ¿Y cuánto darán Por ese toro? ¡Eh! Por ese toro Dan tanto Ese era El presbiterio De esa diócesis Y esto es verdad Esto no es cuento Es que yo podía Decir el nombre Pero digamos Que por respeto No decimos El nombre La diócesis Pero eso fue verdad Verid No compren Más vacas Compren libros Yo creo que hay hermanas A las que se les podría Decir algo parecido Ya 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 no compren No sé qué será Lo que estarán comprando Pero Empleen más Su tiempo En su propia formación Bueno Esta hermana De la parábola ¿Qué fue lo que descubrió? Que esa soledad Que esa soledad Que ese desconcierto Que esa rabia Que esa contradicción Le sirvió Eso es amar la cruz Cuando ella llegó allá Llegó dando patadas ¿No? Se acuerda Que daba patadas ¿Para qué? ¿Para qué me mandaron? Pero después descubrió Pero después descubrió Cada uno de nosotros Tiene que hacer ese descubrimiento A veces es en la enfermedad A veces es en la vejez Nosotros tenemos una casa En Villa de Leiva Y cerca se encuentra El antiguo monasterio De Santo Exeomo Monasterio del siglo XVII Durante un tiempo Ese monasterio Fue atendido Por hermanas dominicas En general Eran hermanas De cierta edad Me acuerdo mucho Una de ellas Que me la encontré En la capillita Que tenían allá Y me decía Esta hermanita Que yo no sé Que edad tenía Pero si era Más de 60 Me decía Esta hermanita Estoy Yo no era sacerdote En esa época Me decía ella Estoy Me decía Fray No Como se usa mucho en Colombia El Fray Fray Nelson Fray le cuento Que estoy Aprendiendo A orar Desde que me mandaron A esta casa Estoy Aprendiendo A orar Ibo para sus 70 años De edad Había llegado Con mucha rebeldía Estoy Aprendiendo A orar Que lindo es Aprendiendo A orar Entonces El proceso Que cada uno De nosotros Tiene que hacer Es Buscar Cuáles han sido Mis tiempos De desierto Esa es la meditación Que hay que hacer Ahorita En el rato Este que queda Cuáles Cuáles han sido Mis tiempos De desierto Y qué He aprendido De ellos Porque si no Aprendí nada Perdí ese dolor Perdí ese sufrimiento Perdí esa soledad Perdí ese abandono Entonces Esa es una parte De la reflexión Pero ahora Viene otra parte De la reflexión Que tiene mucho Que ver Con lo que Vamos a comentar De votos A partir del día De mañana Dios mediante Viene otra Reflexión Vamos a suponer En la parábola De la religiosa Joven Que ya les conté Vamos a suponer Que la hermana Que estaba ya Con su grupo Juvenil En el cual Grupo Juvenil Según ella Estaba cambiando El universo Porque nadie Nunca ha evangelizado Como yo Vamos a suponer Que esa hermana Entra En rebeldía Y empieza A dar Coces Y empieza A obstinarse Y a mí No me sacan De aquí Y yo no me voy De aquí Y me parece El colmo Y eso no es Para que jueguen Conmigo Es que creen Que pueden jugar Con la vocación De uno A mí no me mueven No me mueven Y no me mueven Vamos a suponer Que en ese En ese estado Completo De rebeldía Y por evitar Un poco Una situación Un poco más Escandalosa La dejan Por un poco Más de tiempo Ahí Vamos a suponer Eso Que esos casos Se presentan Lamentablemente De la gente Obstinada Eso se presenta Uno se pone A analizar A la luz De la parábola Que hemos dicho Y se da cuenta De una cosa La que sale Perdiendo Es ella Todo lo que Hubiera podido Aprender Según se Desarrolló La parábola Todo lo que Hubiera podido Aprender Todo lo que Hubiera podido Cambiar Se lo perdió Con esto Estoy diciendo Que si nosotros No tenemos Una actitud De apertura Al misterio De la cruz Al misterio De la contradicción Al misterio Del desconcierto De la noche Del desierto De la humillación Si nosotros No estamos abiertos A que Dios Nos cambie Los planes Con mucha frecuencia Los cambia A través de la comunidad A través de la obediencia Si nosotros No estamos Abiertos A que Dios Nos cambie Los planes No estaremos Abiertos A recibirle Sus más Preciosas Enseñanzas Dios Tiene Preciosas Enseñanzas Que darnos Acuérdate Lo que Dice Oseas Yo la llevaré Al desierto Y le hablaré Al oído Le hablaré Al corazón Le daré Mi amor Si te niegas A ir al desierto Te niegas A ir A la cita De amor Con Cristo Si te niegas A obedecer Si te niegas A desprenderte De lo que te amarra Si impones Tu criterio Por encima No el está Simplemente Negando algo A la iglesia A la congregación A la provincial A la obediencia Estás negándote A Cristo Estás negando La cita de amor Que el te está poniendo Pero yo sé Que estas palabras Son muy difíciles De entender Porque yo también He sido muy obstinado Muchas veces Lo único que les puedo decir Es A medida que uno va Descubriendo Que es verdad Que se recibe Gracia Misericordia Luz y bendición A través de la cruz A través de la contradicción A través del desierto A través de la soledad A través del desconcierto A medida que uno va Descubriendo Que si es verdad eso Uno va abriendo El corazón Para decir Algo bueno Querrá Dios conmigo Porque en que va a terminar La parábola De la religiosa joven Va a terminar En que ella estuvo Allá un tiempo Y cuando ella salió De allá Fue como si hubiera salido De un verdadero noviciado Ese vino a ser Como su segundo noviciado Pero con mucha frecuencia Esos segundos noviciados Se convierten En el verdadero noviciado Ella salió De su segundo noviciado Salió de esa experiencia Tan dura Y salió distinta Cuando después Esta hermanita joven Ya tuvo otras responsabilidades Y cuando en otra ocasión Ya se le presentó Otra cosa Que también parecía Como absurda Como ridícula Como contradictoria Cuando ya volvió A presentarse eso Ya ella tenía La experiencia anterior Entonces ya que dijo En su corazón dijo Esto no lo entiendo Pero algo bueno Tendrá mi Señor Con este paso Es decir Que el proceso De enamorarse De la cruz Y el proceso De aceptar la cruz Es un proceso Que va Como Camino A camino Paso A paso Y uno se va Dando cuenta Que es lo mejor Para uno Y uno dice Si realmente De la tentación De la noche Del ridículo De la contradicción Salen cosas buenas Que bueno Que hermoso Que eso suceda Y uno empieza A descubrir Que muriendo A sí mismo Realmente Encuentra Los mejores tesoros De gracia Y entonces Uno descubre Que la famosa Abnegación Y el tomar La cruz Y el morir A sí mismo No son Palabras Estériles Ni palabras Que sobren En la Biblia Ni son tampoco Palabras Que en labios De ciertos Superiores Sirvan para manipular No, no es manipulación Uno se da cuenta Verdad Que lo mejor Que me puede pasar Es morir a mí mismo Yo quiero contarles Que yo tengo Una pequeña experiencia De morir a mí mismo Porque resulta Que yo estaba feliz Dando mis clases En el convento De Santo Domingo Cuando me enviaron Para una fundación En los llanos orientales Había que fundar Una casa ¿Qué vieron Los superiores En mí Para que yo fundara Una casa? Yo no creo Que tenga Empaque de fundador Pero ya me mandaron Estuve allá Dos años Y cuando ya Tenía un plan Y cuando ya decía Bueno, ahora Parece que esta casa Se puede orientar así Entonces apareció Otro superior Que tenía Una brillante idea Mira, ¿por qué no te vas A hacer un doctorado A Irlanda? No, a Europa Entonces hablábamos Pareció mejor Irlanda Por eso fui a dar a Irlanda Entonces en el año 2003 Fui a Irlanda Estaba terminando Mi doctorado en Irlanda Cuando entonces Mira que te hemos elegido Prior en Chiquinquirá Entonces acabe Como pueda su doctorado Para regresar A Chiquinquirá Llevaba año y medio De prior en Chiquinquirá Con que mira Se nos ha ocurrido Es decir Mis frailes Son muy ocurrentes Y por eso estoy ahora De regente de estudios De la provincia Pero sabe una cosa Yo no me quejo Yo no me quejo En absoluto Y no soy ningún héroe Yo no soy ningún santo Porque resulta Que cada vez Que sucede una cosa De esas Yo lo que veo Son montañas De bendiciones Cosas que yo digo De lo que me hubiera perdido Si me opongo O sea que Cuando yo hablo De estos temas No estoy hablando De memoria Estoy hablando De lo que yo He vivido Esa ha sido Mi vida Y me he dado cuenta Que cuando uno Le dice sí A Jesús Y cuando uno Le dice sí A los cambios De planes Que Cristo Le trae a la vida De uno En esos momentos Se realiza Con un brillo especial El Santo Evangelio De la Gracia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo La gloria al Cristo Y al Hijo 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 Y al Hijo